Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. En Baja California Sur, estamos trabajando en el presente para tener un mejor futuro. Hoy, nuestros pescadores están más protegidos con un seguro de vida. No, pues, contento antes, nosotros no teníamos protección y ahora sí la tenemos. Ahora estamos más tranquilos, ya nos vamos más seguros al mar. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, hace de nueva cuenta un atento llamado a la ciudadanía en general para que durante los festejos, a celebrarse con motivo de fin de año, eviten el uso de pirotecnia en caso de hacerlo tomar en cuenta las recomendaciones que se hacen por los cuerpos de seguridad y de emergencia para prevenir cualquier accidente. En este sentido, Carlos Alfredo Godínez León, Subsecretario de Protección Civil Estatal, invitó a la población, principalmente a los adultos, a hacer un debido uso de este tipo de materiales, ya que al no tomar las precauciones, se requieren, pueden ocasionar algún incidente como quemaduras, lesiones auditivas, irritación de ojos y vías respiratorias. Godínez León indicó que no se debe de permitir que los menores de edad compren o manipulen juegos pirotécnicos, ya que incrementa el riesgo de sufrir algún accidente por esta causa. Asimismo, señaló que entre las medidas para el manejo seguro de juegos pirotécnicos, se encuentren, en ese caso de adquirir esto, lo hagan en lugares debidamente establecidos, quemarlos de uno en uno, en un soporte que los permita su salida de manera libre y vertical, no almacenarlos, no guardarlos en los bolsillos, así como evitar introducirlos en las bolsas, en objetos que nunca dirigirán a personas sin animales, caza o árboles, expresó el funcionario estatal. Reiteró que estas medidas preventivas disminuyen en un alto porcentaje el que se presenta un accidente derivado por el uso de la pirotecnia. Invitamos nuevamente a la ciudadanía a no hacer uso de los materiales y en caso de adquirirlos sean utilizados de manera responsable a fin de salvaguardar su integridad y la de las personas que se encuentran cerca, así como tener unas fiestas en paz, en sana convivencia familiar, finalizó Godínez León. Gracias a la gestión del alcalde Arturo de la Rosa Escalante, con Welcher Foundation, se logró hacer entrega de 10 sillas de ruedas a diferentes personas con discapacidad en los cabos. A través del Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, que dirige Rubén Ocampo Licea. El director del Instituto explicó que estos beneficios se entregaron de acuerdo a la lista de espera que maneja a todas las personas con alguna discapacidad y de acuerdo a sus necesidades. Rubén Ocampo Licea reconoció el trabajo que realiza el presidente municipal de Los Cabos al hermanar proyectos con diferentes ciudades de Estados Unidos, en busca de lograr este acercamiento con las fundaciones y brindar más apoyo a este sector. La entrega de sillas de ruedas se realizaron en el edificio de la delegación de Cabo San Lucas, benefició desde un joven de 18 años hasta una señora de 70 años, con lo que la ayuda se brinda para todas las edades y discapacidades, explicó Ocampo Licea. Recalcó que para este 2017 se pondrá en marcha más programas para beneficio de las personas con discapacidad, así como la continuación de los programas que ya se desempeñan dentro del instituto, entre ellos el reciente curso de capacitación para las mamás y maestros de educación especial en escuelas regulares, para enseñarles cómo manejar el tema de la discapacidad. El día de hoy también hemos aprobado un incentivo a toda la sociedad del municipio de Los Cabos, que es el descuento en el pago del impuesto predial. A todos los contribuyentes cumplidos, a los que no tienen adeudos, se les va a hacer un descuento del 20% en el mes de enero, del 15% en el mes de febrero y del 10% en el mes de marzo. Aquellos contribuyentes morosos, es decir, que tengan adeudos de un año o más, el descuento será del 15% para el mes de enero, del 10% para el mes de febrero y del 5% para el mes de marzo. Esto en la idea, primero de premiar a quienes han sido cumplidos y dos, de incentivar también a que todos los que no han cumplido y los que están cumpliendo tengan la oportunidad de ponerse al corriente, de cumplir con su obligación y de contribuirle a los ingresos de nuestro municipio para poder ofertar mejores servicios. Esto es en el pago del impuesto predial.